Ha llegado hasta Cannes. El proyecto de investigación que recupera el cine de Joaquín Pérez Arroyo ha estado presente en el Mercado Virtual de Cine, una de las actividades paralelas del Festival de Cannes. Pérez Arroyo fue el principal representante en Valencia de la Edad de Oro de la Animación Española. El investigador de la Universitat Politècnica de València, Raúl González Monag, trabaja desde 2012 en analizar la obra del animador cordobés afincado en Valencia. El proyecto cuenta con la colaboración de la Filmoteca Valenciana para restaurar la filmografía de Pérez Arroyo. El Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales para la representación en el Mercado de Cannes, que este año, además en 2020, ha sido virtual por las circunstancias de la pandemia y tal, decidió incluir una sección dedicada a fondos de los archivos. Entonces, nosotros propusimos este proyecto y, bueno, pues ahí ha estado en el Mercado Virtual de Cannes. Se han recuperado 70 títulos de los 120 que componen la filmografía de Pérez Arroyo, producida en los años 40. En total son 45 minutos de película, en cuya restauración han colaborado también las Filmotecas Española, de Cataluña y de Navarra. La llegada del nodo le obligó a Joaquín Pérez Arroyo a buscar otro nicho de mercado relacionado también con el cine. Se le podría considerar el rey de la proyección doméstica. Los abuelos del Cinexin son, en parte, gracias a Pérez Arroyo. Diseñó y patentó seis proyectores de juguete y dibujó un total de 120 películas de proyección doméstica. Es un precursor autodidacta que se avanzó a la animación televisiva. Su manera de trabajar le obligaba a tomar unas decisiones que se anticipaban a lo que sería la animación limitada para televisión. Lo que fue Hanna Barbera o lo que hoy es Cartoon Network, donde hay mucha reutilización, pues es algo que Pérez Arroyo anticipa. La manera de filmar es planos generales, ciclos, ciclos de animación que son muy costosos, que se repiten, y personajes, escenarios que se vuelven a repetir. Pérez Arroyo puso en marcha un negocio familiar con sus hijos y nueras. Trabajó con las productoras valencianas, juguetes, payá e industrias saludes, además de Cifesa, Publicidad Levante y su propia firma, Pasa. Algunos de los cortos de animación localizados estaban muy deteriorados y el trabajo de la Filmoteca ha sido muy laborioso. Una vez finalizado... Lo que vamos a hacer es una difusión digital. Entonces, por eso nos planteamos desde el principio dedicar una web a todo este proyecto, donde estuviera la propia investigación de Raúl González Monaz y las películas. Un proyecto que ayuda a preservar el patrimonio cultural valenciano gracias al apoyo de la familia de Pérez Arroyo, la compra de películas por parte del investigador en rastros e internet y también gracias a la colaboración desinteresada de algunos propietarios. Invito siempre que puedo a la gente a que busque en sus armarios los saltillos de sus abuelos y encuentre joyas que pueden ser de interés para todos nosotros. El 28 de octubre, Día Mundial de la Animación, está previsto el estreno del documental titulado Pérez Arroyo, alma de animador, una producción de Admirable Films con el apoyo del Instituto Valenciano del Audiovisual. Admirable Films